Buenas tardes, les presentamos las noticias más relevantes del mundo judío hoy, por Enlace Judío. Según un reporte del Canal 12 Israelí, Israel y Hamas acordarían una tregua de seis meses, que implicaría que el grupo terrorista continúe recibiendo fondos millonarios por parte de Qatar. El ministro de inteligencia Eli Cohen aseguró que el gobierno de Benjamín Netanyahu se opondrá a que Estados Unidos venda avanzadas aeronaves F-35 a Qatar, un supuesto plan reportado la semana pasada por la agencia Reuters. La directora del Departamento de Salud Pública del Ministerio de Salud de Israel, Sharon Elroy Price, aseguró que el país está viendo los primeros signos de control sobre la epidemia de coronavirus, pero instó a tener precaución, ya que afirmó que aún no se ha llegado al objetivo deseado en disminución de contagios. En respuesta a la propuesta de desconfinamiento en Israel planeada por el gobierno, que comprendería varias fases graduales en al menos los siguientes cuatro meses y dependería del descanso en la tasa de contagios, una alianza de comercios a lo largo del país, que calificó de extremo al plan, hizo un llamado a desobedecer las restricciones y reabrir el próximo 18 de octubre. Según reportó el Canal 12 Isareli, dos hospitales de Israel han registrado los primeros dos casos de reinfección de coronavirus de los que se tiene conocimiento en el país. En ambos pacientes transcurrieron varios meses entre su primer y segundo diagnóstico. El ejército isareli comenzó a operar dos áreas para atender a pacientes con COVID-19 en el Hospital Rambam de Haifa. Se trata de la primera ocasión en la historia del país en que las fuerzas de defensa de Israel brindan atención médica a civiles. El Instituto de Investigación Biológica de Israel informó que está listo para iniciar con los ensayos clínicos en humanos con su propuesta de vacuna para COVID-19, a la espera solo de una autorización del Ministerio de Salud. Científicos de la Universidad de Tel Aviv aseguran haber desarrollado un cóctel de anticuerpos para tratar el COVID-19, similar al que fuese ministrado al presidente Donald Trump. Para saber más noticias, suscríbete a nuestro canal.